Ante las dificultades para poder atravesar hacia los Estados Unidos, los migrantes haitianos han decidido quedarse en México, pero para ello buscan obtener sus documentos y tener la estancia de manera legal. Hicieron un llamado a las autoridades para que les faciliten la documentación. Aseguran, no son animales ni delincuentes, solamente desean oportunidades que no encuentran en su país natal. Por la mañana acudieron al Instituto Nacional de Migración. Tienen temor de que los deporten, ya que entonces dijeron el sueño de mejores oportunidades se vería interrumpido. Si aquí llega muchos inmigrantes, el presidente tiene que comunicar con la inmigración, con los legislativos, vamos a hacer un plan de regularización. Hágalo. La persona que no tiene idea para ir allá. Si aquí hay un tratamiento muy bueno, la gente va a quedar. Porque ayer yo vi un video con pena, una señora nos manda en el suelo y la policía subía en su espalda. Eso no se va a hacer. Antes de todo, hay un dios arriba. Aquí se paga en la tierra. Cuál es la cosa que una persona, no importa lo que me va a llegar, no importa. Reconoció que algunos no tienen documentos, solamente quieren vivir en paz para otorgarles a sus familias una esperanza de vida. En el 10.1 encontraste la noticia.